Hola, bienvenidos, soy Erick Zamora Gómez y vamos a continuar con esta sección sobre el razonamiento aproximado. En esta ocasión nos concentraremos en mostrar qué son las reglas difusas sí y entonces. Estas reglas sí y entonces son el núcleo de un controlador difuso, por eso es un tema muy importante, y tienen una estructura como la que aparece aquí, siempre son de esta forma de, si x es a, entonces y es b. Vean cómo hay una relación entre, si ocurre algo, entonces concluimos que pasa otra cosa. Básicamente esa es la estructura de una regla sí entonces, donde x y y son variables lingüísticas, y a y b son términos lingüísticos. Ustedes en el video anterior ya vieron qué significa una variable lingüística y qué son los valores lingüísticos. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de reglas sí y entonces. Por ejemplo, si la presión es alta, entonces el volumen es grande. Esa es una regla que conocemos. Si la carretera es sinuosa, entonces la carretera es peligrosa. Si el jitomate está rojo, entonces el jitomate está maduro. Vean, aquí tenemos tres ejemplos sencillos de reglas sí y entonces, de hecho que solemos usar en nuestro lenguaje cotidiano. Estas tres reglas difusas, estos tres ejemplos, contienen las variables lingüísticas presión, volumen, carretera, jitomate. Estas variables lingüísticas pueden aceptar ciertos valores lingüísticos que son la presión puede ser alta, el volumen puede ser grande, la carretera puede ser sinuosa o peligrosa, el jitomate puede ser rojo o maduro. Todos estos términos lingüísticos necesitan tener un significado definido por un conjunto difuso. Aunque aquí no se los voy a mostrar eso, ustedes ya lo vieron cómo se puede hacer en el video anterior. Estas reglas difusas, sí, entonces, ustedes las pueden interpretar correctamente, las pueden entender, un ser humano las puede comprender. La idea aquí es que una computadora también las pueda comprender y usar para concluir cosas, concluir razonamientos. Ese es el propósito. Y para ello es necesario tener una manera de interpretar estas reglas difusas y entonces, de manera matemática. existen dos posibles interpretaciones matemáticas para esta regla en general, esta regla, sí, entonces. Una es la relación difusa formada por el producto cartesiano entre el conjunto A y el conjunto B. Y la otra es usando la implicación difusa, donde A implica B. Las dos tienen significados distintos, dos son interpretaciones distintas. Para mostrarles la diferencia, vamos a hacer el siguiente ejercicio. El ejercicio consiste en evaluar la membresía de la regla difusa, si estudio mucho, entonces soy un excelente estudiante. Considerando que los valores lingüísticos, estudio mucho y soy excelente estudiante, están definidos por este universo de discurso. Estudiar mucho está en un universo de discurso que abarca de 0 a 8 horas diarias de estudio. Mientras que ser un excelente estudiante está relacionado con el universo de discurso Y, que va de 0 a 10, donde estos números representan el promedio académico del estudiante. Ya en concreto, el valor lingüístico estudio mucho está relacionado con una función de membresía A, que es una sigmoide abierta por la derecha, que está centrada en 3 horas. Es decir, un estudiante que estudia más de 3 horas va a tener una pertenencia mayor a este conjunto, a este término lingüístico. Ser un excelente estudiante está definido por una sigmoide. Esta sigmoide también está abierta por la derecha y está centrada en 8 de calificación. Un estudiante que tiene más de 8 será un excelente estudiante o tendrá una mayor pertenencia a este término lingüístico. Pues con estos datos lo que tenemos que hacer es computar tanto la relación difusa proveniente del producto cartesiano AB y la implicación, que es la implicación de A implica B. Tenemos que hacer eso. A continuación les voy a mostrar los resultados, sin mostrarles el código en MATLAB para computar esto. El primero, la relación difusa A por B. Aquí normalmente les representaba la relación mediante una superficie. Pero en esta ocasión decidí mostrarles la superficie vista desde arriba. Entonces, por eso la ven así. Esta es la matriz que genera el producto A por B, en donde tenemos las horas de estudio como la ordenada y la calificación del estudiante como la abscisa de 0 a 10, la calificación. Vean que los colores amarillos representan la mayor membresía de la relación difusa. O sea, aquí tenemos unos, mientras que en el color azul profundo tenemos ceros. Por supuesto, los colores intermedios entre estos dos representan valores entre 0 y 1, que es en esta pequeña región que tenemos aquí. ¿Qué es lo que representa esta relación difusa? Pues la intensidad de la causalidad entre A y B, por decirlo de alguna manera, la relación, la intensidad. Vean que cuando el estudiante tiene una buena calificación arriba, o una excelente calificación arriba de 8, la intensidad de la relación con estudiar mucho es más grande, porque la relación difusa tiene valores de membresía cercanos a 1. Mientras que un estudiante que no es excelente, que tiene una calificación por debajo de 8, la relación con estudiar mucho o poco, pues es 0. O también cuando estudia poco, la relación con ser un excelente estudiante es también poco, que es en esta región. Bueno, entonces, el producto cartesiano mide la intensidad, la intensidad de la relación entre el antecedente de la regla C, entonces, con el consecuente de esa misma regla. Ahora les muestro el resultado para la implicación difusa. Vean que la superficie que genera es, pues, distinta a la anterior, no son resultados iguales. La gran diferencia está en esta región que está aquí, de cuando el estudiante estudia por debajo de 3 horas. Vean como el valor de membresía, mejor dicho, la veracidad de la implicación A implica B, es cercana a 1. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Bueno, deben de recordar que la tabla de verdad para la implicación es esta que está aquí. Noten que para que la implicación sea falsa, es necesario que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Veamos, ¿en qué región ocurre esto? ¿En qué región de este espacio? El antecedente, que es A, que significa estudiar mucho, se vuelve verdadero cuando el estudiante estudia más de 3 horas, que sería en esta región que está aquí. Ahora, el consecuente, que es B y que está relacionado con ser un estudiante excelente, tiene que ser falso. ¿En qué región se vuelve falso? Pues en la región en que el estudiante tiene una calificación menor a 8. En esta región, el estudiante no es excelente. Cuando coinciden estos dos intervalos, es en este recuadro. Por eso, sólo en este recuadro tenemos valores de veracidad para la implicación cercanas a 0, o igual a 0 prácticamente. Y en todas las demás regiones de este espacio, el valor de veracidad para la implicación es 1. Entonces, ¿cómo ven? Los resultados tanto del producto cartesiano entre A por B y la implicación de A y B son distintos. Uno mide la intensidad de la relación entre el antecedente y el consecuente, mientras que el segundo mide la veracidad de esta implicación. Ambas interpretaciones se usan, pero se usan para cosas distintas. Nosotros, en control difuso, vamos a usar la interpretación de la relación difusa formada por el producto cartesiano entre A y B. Y esta, la de la implicación, se usa para sistemas expertos o algún otro tipo de sistemas en donde se tiene que concluir o evaluar la veracidad de una sentencia. Esto no lo vamos a ver en los siguientes videos, pero sí el de la relación por el producto cartesiano de A por B. Hasta este momento no les he mostrado el código para generar estas superficies. Yo los invito a que ustedes lo hagan por su cuenta. Sin embargo, les voy a mostrar enseguida este código. Así que si ustedes quieren evitar ver lo siguiente, pónganle pausa o paren este video. Pues este es el código en MATLAB para resolver el ejercicio anterior. Se los explico brevemente. Primero declaran el universo discurso para X. Recuerden que representa el número de horas. Va de 0 a 8. Después declaré la función de membresía para el conjunto A, el de estudiar mucho, que es una sigmoide. Luego tenemos aquí el universo discurso para las calificaciones de 0 a 10. Y el valor de membresía para el conjunto B, que es otra sigmoide. En esta región calculo el producto cartesiano, que se hace a través de dos ciclos FOR, haciendo un barrido en X y en Y. Y se hace a través de la operación MIN. Se almacena el valor de membresía en MR. Y este MR lo usamos para graficarlo con estas dos líneas de código. Después computo la implicación difusa, que otra vez hace un barrido entre X y Y. Pero en esta ocasión, para computar esta implicación, saco el máximo entre el valor complemento a 1 de la función de membresía de A con B. Lo almaceno en MR. Otra vez grafico el resultado con estas dos líneas de código. Y aquí terminamos respecto a lo de las reglas difusas. Y entonces, como ven, es un concepto bastante sencillo de entender. Este concepto lo vamos a usar para los controlados difusos bastante. Así que les recomiendo que ustedes se familiaricen con esto. Y bueno, pues me despido. Los invito a suscribirse a nuestro canal si han encontrado útil estos videos. Espero que sí. Si tienen cualquier comentario, pues déjenoslo en los comments. Y los veo en los siguientes videos. Bye.